Hablamos con el señor Pepe Romero que ha organizado todo este rally de coches histórico dentro de la Asociación Costa del Sol y hoy es el segundo día, aunque algunos llegaron un poquito antes, el día anterior para instalarse y hoy hacen un recorrido muy bonito que él mismo nos lo va a explicar. Pepe, buenos días. Buenos días, guapísima. Todos bellos. ¿Y tú cómo has dormido? ¿Se ha comportado bien, Pepe? Sí, está comportado, se ha comportado. Está bien, está bien. Buena mañana, buena mañana. Pepe, cuénganos hoy, ¿cómo va a suceder el día? ¿Cómo vaya a comenzar? ¿Por qué sitio vamos a...? Pues salimos de aquí con dirección a Mijas, subimos a Mijas, nos aparcamos allí en la plaza de... ¿Dónde está el burro? Pero encima, en la parte de arriba de la plaza, no en los aparcamientos, en los altos de la plaza. Allí estaremos hasta la una y media y salimos para Mijas, para Fongirola y entramos a Fongirola, allí nos espera la policía y ya hacemos, por el recorrido que hacemos normalmente en Fongirola, pasamos al puerto deportivo y allí está previsto de estar hasta las seis, pero en el puerto vano, tenemos que entrar un poquito antes, saldremos para acá a las cinco y media, aproximadamente. ¿Por qué? Porque nadie piensa, porque esta noche es la gala, además, ¿no? Sí, porque es que tenemos que hacerle también la entrega, o sea, en la entrega que le hacemos siempre, Dios no, a la Virgen del Carmen, le llevamos las flores y después de eso van a los tallar, a arreglarse, a prepararse y a las nueve y media, para que descase un poquito, y a las nueve y media va el autobús a recogerlo. Ya en la gala, ¿no? Ya en la cena de gala. Hoy todo vestido, que luce muy bien, porque anoche lo vimos por la noche, pero no luce tanto como de día. Anoche estuvo muy bonita, muy bonita, muy bonita. Sí, cantante, francamente. Muy bien, muy bonito, muy bonito. La presentación, yo, de verdad, que me gustó mucho. Pues enhorabuena, porque hasta ahora lo que estamos viendo, todo perfecto, todo muy bien organizado. Que vaya todo bien, que no haya ningún problema y que vaya todo bien. Vamos a seguir con vosotros el recorrido. Venga, gracias. La presentación, yo, de verdad, que me gustó mucho. La presentación, yo, de verdad, que me gustó mucho. La presentación, yo, de verdad, que me gustó mucho. ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Hablamos con Don Juan Antonio Mora, empresario de Marbella, y que es la primera vez que se une a este circuito de rally, nos encontramos en Mijas Pueblo y bueno, vamos a presentar su coche por primera vez y bueno, que es muy bonito, yo creo que va muy bien, ¿no? Ha subido esta cuesta rápido, rápido, ¿eh? Ha subido la cuesta como una fiera, muy bien, muy bien. Bueno, ese es un Ford, ¿no? Un Ford, un Ford, sí. ¿Y cómo llega a sus manos a este Ford? Pues este Ford ha venido a través de mi amigo Pepe Romero, el dueño del restaurante Nuevo Reino y que me animó, me animó y lo he comprado hace cuatro días. O sea, que es su primer rally en el coche. Y he subido el rally. Y estoy muy contento porque se está portando el coche muy bien. Bueno, ¿alguna característica que nos pueda destacar en lo que se refiere al motor? No, 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 el motor lo único que puedo destacar es que al llegar aquí ha funcionado muy bien, ha subido bien y luego el relentín lo ha aguantado muy bien, fenomenal. O sea, que ya se va a apuntar a todos los rallies y hacer esta reclamación. Que pueda y Dios me dé salud. ¿Le ha llamado la atención a alguno de los coches que han subido? Todos son muy bonitos, todos son muy bonitos. Bueno, enhorabuena por su nueva adquisición y que lo veamos mucho. Vale, muchas gracias. Vale. Gracias. Gracias. San Pedro Alcantara Motoclub. Vale, Madrid y el aprobado, ¿no? Si no me da aquí los moteros, no haga los moteros con la marcha que lleva. Menos más que si no es por los moteros nos perdemos todos, ¿eh? Porque vosotros son los que lleváis el comienzo y el final, ¿no? Porque si no, aquí nos perdemos porque es que es todo, muchas cosas. Bueno, presidente, vámonos con el presidente. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo José Luis. José Luis. Y cuéntame, ¿cómo va vuestro club de motos? ¿Lleváis desde qué año lo formáis? Se formó en 1980, en 1980. Ha estado unos pocos... Ya sois histórico, ¿ya? Sí, histórico, histórico. Ya está, había unos pocos años que ha estado, digamos, en stand-by y ahora estamos otra vez cogiendo fuerza. Estamos haciendo los eventos de los que nos piden. Por ejemplo, este evento que Pepe Romero habló con nosotros en la reunión que tuvimos nosotros en el verano. Habló con nosotros para ver si podíamos venir aquí a echarle una manilla. Y nosotros no lo pensemos, no lo pensemos, no lo digo, porque nos gusta, nos gusta esto también, nos gusta... ¿Cuántos habéis venido en esta ocasión? Porque soy mucho, ¿cuántos sois? Socios, socios habemos unos 30, socios. Buenos días, pues nada, muchas gracias aquí al Ayuntamiento de Mijas por acogernos. Que aquí hemos venido con todos los coches para lucirlos por aquí, por el pueblo, que creo que es una cosa bonita aquí para Mijas. Y nada, pues muy agradecido de que nos hayan dejado dejar los coches aquí en medio. Y le hacemos entrega de un plato conmemorativo de nuestra visita a Mijas. Es precioso, lo guardaremos con mucho cariño en nuestra oficina. Y bueno, en nombre del Ayuntamiento, en este caso del concejal de turismo, pues darle las gracias por este tiempo que van a pasar aquí en Mijas. Porque la verdad, ya he pasado ya y lo he visto, los coches son todos fantásticos. Un poco ir a años atrás en la historia. Y bueno, comentarle que muchísimas gracias y esperamos verle muy pronto en Mijas de nuevo. Pues yo que me han facilitado aquí en Mijas, vine a Mijas a ver si podíamos venir aquí con los coches. Y me han facilitado, uno de los pueblos que mejor me han recibido y me han facilitado todos los medios para poder venir. Estoy muy agradecido a Mijas. Gracias. 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 Bueno, pues acabamos de llegar de Mijas. Estamos aquí en Fugirola y agradecerle mucho a la alcaldesa de aquí y al concejal delegado de turismo la atención que ha tenido con nosotros y lo bien que se ha portado hasta este momento. Y yo creo que siempre, porque la vez anterior lo hicieron muy bien también. Darles las gracias a todos y hasta el próximo año. Bueno, como todo lo que estaba previsto en el itinerario de los rally de los coches históricos, ahora ya sí ha tenido lugar la llegada a Puerto Banús y esta entrega a Flora que se va a hacer en unos instantes. Tenemos aquí al señor Romero con unas rosas espectaculares. Pues nada, como otro año más, pues a traerle a la Virgen del Carmen, que es nuestra Virgen, porque la queremos mucho y hace muchos milagros a traerle su ramo de rosas como es normal. Venimos todos juntos en nombre de todos los compañeros. ¿Habéis entrado como unos cuatro o cinco coches? Sí, hemos entrado cuatro solos y ahora ya entran todos los demás. Vamos en representación de todos. Esta entrega a Flora tan bonita. Sí, ¡la ¡Suscríbete! 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 Don Manuel Soria Le gana a Jaén Por 10 kilómetros juntos Le ha llevado un premio Le entrega el premio a Cristina Un beso Muchas gracias Bueno, ahora vamos a entregar el premio Vamos a entregar el premio al coche más antiguo Que le corresponde a Michelle Stefa Y ahora vamos a entregar el premio al coche más desgraciado de todos Que le corresponde a nuestro gran amigo Alfonso Luis Fernández Que venga para acá Que venga para acá Manuel Soria Manuel Soria, vente aquí La más sufridora Al tío más despistado del mundo No hay un tío más despistado que este Y lo ha demostrado ya en dos concentraciones Nada más que hay un despistado Tiene que ser este monero Para que sea despistado Para que sea despistado Y ese es el señor Mendes Así que vente para acá Cristobita Cristobita es la señora Le vamos a dar otra fuente Para que la señora Cuando vaya con él Paga tu ensalada para el camino Una para él y otra para ella Después le damos una gorra Para que la mujer Tenga aguantado el calor en el campo Y mirá Y un polo Porque tiene que cambiar Por el calor que está pasando Y fredando ahí Espera que venga el marido Con la gasolina Con la venta de la gasolina Buen aplauso para ellos Señores Es que con los tiempos Que están corriendo Habrá que esperar El último momento Para esa gasolina Es que Os subió Es insoportable Con toda la cosa Bueno, bueno, no sé Pues venga Venga, vaya Y tomad la lupita Que me queréis llamar Bueno, yo quería Dar las gracias a todos Por lo que digo Creo que lo estamos pasando muy bien Y quiero dar especialmente Las gracias a Pepe Pepe Porque el alma del RAI Ha sido Pepe Ha sido que lo ha organizado todo El año que viene Y ya veremos Pero ha sido Muchas gracias Pepe Que ha estado todo bien Un aplauso para Pepe Y también un aplauso Y sin vosotros Sin todos los participantes Sin todos los socios Los que habéis venido de tan lejos De verdad que va a lo agradezco Que habéis hecho un esfuerzo Por estar aquí con vosotros De verdad les digo Aunque O vayáis en vallado La mitad Pero bueno Mira Hasta ahí he hablado Un bocadillo de que es O algo Porque esto es un desastre Además Foxpo dice Nos vamos En vallado Porque tú puedes Un bocadillo de que es Un bocadillo de que es Un bocadillo de que es Y otra parte Para el club Hombre Para nuestro club también El club del Olimo El club del Olimo El club del Olimo El desierto de Santa María O sea Y el Real Club Que ya El club del Olimo Es Real Club Pueden bailar Y te lo recorrer Y no estabas tú El otoño Y llegar Ámbaro y canta Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas Solo me encanta Soy quien me llevó Y quien me tocó Y no estabas tú No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y no estabas tú Y no estabas tú Y no estabas tú